Así que recordemos este año, como el año que Ponferrado ha dado un paso más como capital del Vierzo, para reivindicar nuestros derechos y demostrar que en nuestra comarca el odio no se tolera. Las instituciones están para ayudar a las personas y nosotros, el colectivo LGTBI+, no va a quedar atrás. Reivindicamos el amor, el derecho a ser, la libertad, el respeto y la tolerancia y desde el Gobierno y Coalición por el Vierzo queremos que sepáis que nuestra mano siempre está atendida. Ojalá pronto estos gestos no sean necesarios y la igualdad sea real, mientras lucharemos de la mano todos juntos.